Neuquén informa. Neuquén presentó la temporada de turismo invernal 2015 en Buenos Aires. El gobernador Jorge Zapag fue anfitrión de la ceremonia donde se dieron a conocer las novedades para la próxima temporada de invierno en Neuquén, que es el territorio de Sudamérica con la mayor cantidad y calidad de centros de nieve. Los asistentes al evento se interiorizaron de la variedad de servicios que ofrece la provincia para sus productos nieve y esquí. El presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Rodolfo Kaiser, visitó la construcción de 190 casas en la segunda meseta de centenario. El complejo tiene un avance del 40% y las viviendas se entregarán en el primer trimestre del año próximo. Kaiser aseguró que se entregarán 8 viviendas por día hasta el 10 de diciembre próximo. En total, 1.194 familias recibirán sus respectivas casas de acuerdo a un cronograma que comienza en la tercera semana de julio. Comenzó el programa Siempre con Voz para los Barrios de Neuquén. Dio inicio con actividades encabezadas por el Ministro de Desarrollo Social, Mariano Gaido, y el concejal neuquino, Paulo Bongiovanni. Distintos organismos del Estado Provincial visitarán los barrios con actividades para niños de 6 a 12 años de edad, que podrán realizar prevención en salud con oftalmólogos, otorrinos y odontólogos, vacunarse, hacer el DNI, ver una película en el cine móvil, o participar en talleres de muñequería y almohadones, entre otras actividades. Jorge Zapay, Gobierno del Neuquén.